Vamos a hacer la entrada a Los Roques y la primera parada es el INEA. Aquí en el INEA hemos pagado 60 dólares y es como un permiso de navegación por Los Roques. Es una tarifa plana para todo el mundo. Ahora vamos a Guardacostas, segundo trámite. Aquí en Guardacostas, nada, simplemente se han cogido todos los datos de la embarcación, del capitán. Ahora vamos a entrar a Guardia Nacional, tercer paso en Los Roques. Aquí en Guardia Nacional, nada, simplemente igual que en la anterior, nos han pedido toda la documentación del barco, la documentación del capitán y, sobre todo, quién vamos en el barco, tripulantes. Hemos tenido que parar aquí a comernos unas arepas. Recomendación, como siempre en el Caribe, si vais a hacer la entrada o la salida a un país, siempre, siempre ir súper pronto porque si no los pillas en el subhorario de comida. Así que nada, vamos a comer nosotros. Nuestro cuarto paso ha sido venir a INPARQUES y nada, aquí lo mismo que en el Restos. Nos han firmado unos papeles, nos han pedido el pasaporte, el capitán, ingenera y ya está. Este es el quinto paso, el satín. Hemos pagado 50 dólares por persona y el resto han sido por el barco. Nos han dado esta bandera para ponerla en el barco. Da igual donde la pongas, la cuestión es que tienes que ponerla para que ellos vean como que has hecho la entrada al país de manera legal. Bueno, la entrada a Los Roques en este caso. Acabamos de salir del aeropuerto y hemos pagado la tasa de migración, que son 180 dólares. Es lo que tiene venir a Los Roques, pero vamos, yo creo que va a merecer la pena porque simplemente ya estamos en el Gran Roque y estamos alucinando. Es una pasada. Nosotros llevamos tres en el barco y nos ha salido unos 210 dólares más o menos por persona. Por ese dinero, la verdad es que merece muchísimo la pena haber venido a Los Roques. Cualquier duda estaremos encantados de contestaros y acordaros que tenemos un grupo de WhatsApp privado que podéis suscribiros aquí en Instagram. Y cualquier cosa, ahí estamos. Todo lo que hemos visto es un auténtico paraíso. O sea, agua de mil colores, como pusimos en un post. O sea, es un espectáculo de colores en el agua que no lo podéis ni imaginar. O sea, ojalá nuestras cámaras pudieran captar todos esos colores porque es alucinante. La verdad es que se queda en nuestras retinas y en nuestra memoria, pero es impresionante. De verdad, si podéis venir, o sea, merece, pero muchísimo la pena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!